Música Escondida por los rincones, temerosa de que alguien la vea Hablaba con los ratones, la pobre muñeca fea Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín Y al sentirse olvidada lloró, lagrimitas te hace rir Música Muñequita le digo al ratón, ya no llores tontita, no tienes razón Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón Nosotros no somos así, te quiere la escoba y el recogedor Te quiere el plumero y el sacudidor, te quiere la araña y el viejo bombín También yo te quiero y te quiero feliz Muñequita le digo al ratón, ya no llores tontita Muñequita le digo al ratón, ya no llores tontita, no tienes razón Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón Nosotros no somos así, te quiere la escoba y el recogedor Te quiere el plumero y el sacudidor, te quiere la araña y el viejo bombín También yo te quiero y te quiero feliz Música